Primero de todo, buenos días a todos y vamos al comienzo, al pleno extraordinario con motivo de la mención de honor, Miguel Hernández Sánchez a Antonio Hurtado Martínez. Como es un punto y ya sabemos lo que es, pues el expediente es el 249 barra 2022 y es la mención de honor, Miguel Hernández Sánchez a Antonio Hurtado Martínez. Bueno, como habéis visto en la comisión informativa, pues es una mención que se tiene que pasar por pleno. Antonio Hurtado Martínez está, pues es el senderito de honor de 2020 y como dijimos, pues ya vino el COVID y total que el hombre ha estado así hasta este año, que ya por fin sí que lo vamos a poder hacer. La sendera del poeta va a ser virtual, pero va a venir una representación a la Plaza de la Paz, que no se da allí, que ya estamos viendo de hacerla en el centro médico Ricardo Ruiz Coveda. Y bueno, pues eso es lo que traemos a pleno, la mención de honor, Miguel Hernández Sánchez a Antonio Hurtado Martínez. Sonia, cuando quieras. Nada, buenos días. Estas menciones me parecen muy bonitas, reconocer los logros y los esfuerzos de cualidades o capacidades que hacen destacar a vecinos en determinadas cosas, tanto a nivel cultural, efectivo, solidario, profesional, pues engrandece a nuestros vecinos y engrandece también a nuestro pueblo. Mi voto es a favor. Muchas gracias. Silvia, cuando quieras. Sí, pues trasladar nuestra enhorabuena de todo nuestro grupo al mencionado y nuestro voto va a ser a favor, cuando no podía ser de otra manera. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Bien, ¿lo has cogido ya, Asun? Bien. Pues nada, que paséis un buen día. Lluvioso, que hace falta, pero un buen día. Venga. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días.